El secretario de Gobierno, Armando Brutalgo, y a todos los integrados también a la respuesta de las y los ciudadanos en general, hemos podido administrar adecuadamente la crisis. Aunado a ello, la tarea, el esfuerzo que hicimos de manera muy intensa con la secretaria Diana para reactivar, remodelar, reconstruir todo nuestro sistema de salud, todo el sistema hospitalario, centros de salud y demás, que nos dio capacidad para poder contener y administrar, mitigar, no sin lamentar la pérdida de miles de michoacanas y michoacanos que ya no están con nosotros, y que evidentemente es muy triste para las familias, quienes han perdido un familiar, un amigo, prácticamente todos hemos perdido a un ser muy cercano en esta epidemia que nos ha cambiado la vida, nos ha cambiado todo. El trabajo no está concluido porque seguramente en algún momento del futuro se normalizará los procesos de vacunación, se está avanzando para que las vacunas se puedan producir en México y entonces ya sea, pues como nos vacunamos cada año contra la influenza y otras enfermedades, pues que sea lo mismo y no estemos ante una situación de zozobra y de incertidumbre, preocupación y aunado a ello, la desesperación de la gente por regresar a sus actividades y el golpe que ha sido para la situación económica. Debo destacar con todo el corazón mi agradecimiento al sector salud, a las enfermeras, enfermeros, doctoras, doctores, todo el personal de salud por su trabajo incansable, su valentía, su entrega, compromiso para cuidar la salud y salvar vidas. Agradecerle también a las instituciones de salud como el INSS, el ISTE, la operación que hizo el Ejército Mexicano, Marina, todos para en un solo frente poder atender esta situación crítica de salud, una coordinación extraordinaria. Incluso debo destacar, porque así me lo ha informado la secretaria Diana, que el proceso de vacunación avanza con los contratiempos normales en una situación con el grado de complejidad como la que vivimos, avanza la vacunación gracias también a que funciona, se reúne y opera el Consejo Estatal de Vacunación y eso permite que haya un trabajo institucional, un trabajo profesional, un trabajo técnico, un trabajo médico, que lleve a buen puerto la aplicación de las vacunas, sobre todo ahora que se está vacunando a los adultos mayores y desde luego sabemos que son los más vulnerables o han sido los más vulnerables y con el criterio de llevar la vacuna a donde se requiere, no a donde se nos ocurra o que tengamos alguna preferencia, sino con el criterio ver dónde hay más adultos mayores, dónde tenemos más fallecimientos o hemos tenido y ahí llevar la vacuna. Eso pronto va a mitigar, va a parar más fallecimientos o personas hospitalizadas. En fin, creo que hemos hecho bien las cosas, déjenme decirlo así, hemos hecho bien las cosas, por eso Michoacán se ha mantenido un nivel de contención y mitigación de manera adecuada. Reconocerle y agradecerle a la secretaria Diana y a su equipo porque ha sido un trabajo de 24-7 sin parar, sin detenerse para poder tener la capacidad de respuesta que se requería en una contingencia de esta naturaleza. También mucho reconocerles a nuestras amigas y amigos de los medios de comunicación que participan en esta mesa, pero que también están atentos de manera permanente con este tema para ayudarnos a comunicar adecuadamente a los municipios que también han hecho un trabajo muy grande para poder, a nivel municipal, hacer la parte que les toca. Estamos ahora en la víspera de la Semana Santa, que son estos momentos que nos ponen otra vez ante un escenario de riesgo. Las festividades más importantes están suspendidas y el próximo lunes estaremos anunciando de lo que hoy ustedes aquí han escuchado y han hablado y lo que ha planteado la secretaria, la ruta que ha planteado para ver cómo manejamos de la mejor manera una semana de riesgo. Porque escucho en todos lados que llega de información seria, que el riesgo de una tercera oleada de contagios está latente. Cuidémonos para que pidamos o sigamos haciendo lo que venimos haciendo para que no llegue esa tercera oleada y que nos vuelva a cambiar las cosas. Tenemos que otra vez que cerrar, disminuir la movilidad con todos los impactos que esto genera. Y por un lado me da, bueno voy a extrañar que nos estemos reuniendo muy seguido, pero me alienta escuchar que nos vamos a ver hasta junio, quiere decir que podemos tener un margen de cierta estabilidad. Así es que nuevamente agradecerles a todas y a todos, no vamos a descansar, no vamos a bajar la guardia para seguir cuidando la salud y salvando vidas. Muchas gracias por su existencia y que tengan buen viernes. Gracias a todos.